¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Federico? ¿Estás bien? Excelente. Me alegro, me alegro. Chicos, vean esto. Vean esto. Porque, esto hay que reflexionar en torno a esto, ¿no? ¿Reflexionar qué? Claro, porque vos haces esto como, ah, mirá, hice estos alfajores, nada más, hice esto que lo otro. Mirá lo que es esto. Pero más... Eso es algo, yo le digo a la señora, al señor que esté en su casa, no se pierda esta receta. Porque va a ser un hit, o sea, ¿viste como la chocotorta? La chocotorta, tengo la comida, el budín de maíz, ¿no es el budín de maíz que hicimos con Sol? Sí. Bueno, esas recetas que quedan en el recetario. Las tortitas de microondas. Las tortitas, son recetas que quedan en el recetario familiar. Una de ellas es esta. Es la... Son pocos ingredientes, cuatro ingredientes, es también apto para celíacos, eso es súper importante, sí, que también lo pueden hacer ellos. Te cuento los ingredientes. A ver. Coco rallado. Coco. Azúcar. Azúcar. Sí. Huevos. Los huevos. Y harina de maíz. Bien, harina de maíz. Harina de maíz, sí, que también pueden utilizar harina 4-0, harina común, pero sí... Si se le diga cosas, es esto. Y yo lo voy a usar además porque queda como mucho más suave, más esponjoso, más rico. Qué rico. Vamos a la... Manos a la obra. Manos a la obra, entonces. ¿Cómo arrancamos? Huevos, sí. Un par. ¿Quieres romper los huevos? Y bueno, no me has tocado nada. Porque sé que ya los rompés con una mano sola. No, no, todavía no. Tomen ahí la cámara. No, todavía no, todavía no. A ver, a ver, a ver. Lo puedo intentar. Pará. Tenéme este que no se me piante. Ya hubo accidentes. El otro día te he visto así. Vamos a ver. A ver. Pero con ganas, dale. Bien, bien, bien. Está más o menos, chicos. Más o menos. Yo me siento cómodo con una mano sola. Es que lo importante es no tenerle miedo al primer golpe. Claro. Mirá. El primero es fundamental. El primero, si lo haces despacito, ya vas a hacer un enchanté como recién. Golpe seco. Golpe seco. Y ahí, pa. Mirá. ¿Tenés otro? En la heladera. ¿Así practico? En la heladera. Vamos a practicar. ¿Querés practicar? Te voy a practicar. Golpe seco, me dijiste. Golpe seco. La receta lleva dos nada más, ¿eh? La receta lleva... Esto lo voy a hacer para un omelette. Después. Eso es para practicar. Hacemos después el omelette, el almuerzo y después comemos los alfajores. Bueno, mirá. Cena. Cena con nosotros. Va, eh. Golpe seco, me dijiste. Golpe seco. ¿Viste? Bastante bien, ¿no? Obvio. Bien, Federico. Con una mano sola. De eso se trata. Y esto va a ser un omelette después. Escuchame una cosa. Diga. Nunca te pregunté así, Sigobo. ¿Vos tenés hermano? Tengo. ¿Tenés un hermano? Porque, mirá, acá tenemos, en un ratito te voy a mostrar, uno de los integrantes del staff de acá. Sí. Nuestro buen amigo Giovanni. Sí. Que hoy no está en el piso. Le empezamos a descubrir hermanos. Ahora te voy a mostrar. Hace un ratito, hace unos días, mostramos que, como es hermano del Tonga, el Tonga Gastón Reino. El luchador de MMA. Tiene más hermano. Mentira. Ahora te lo muestro. Es tipo los gremlins, que los mojas y se reproducen. Es una cosa, es una cosa, es una cosa, es una cosa, es muy bien, es como un gremio Giovanni. Exactamente. Bueno, pará, ¿qué pusiste? Pará, vamos. Los dos huevos, los 75 gramos de azúcar. 75 gramos de azúcar. Vamos con el coco. Sí. Vamos a utilizar coco rallado. ¿Cuánto de coco? Qué a gusto. Sí, el dulce de leche a gusto porque es para rellenar. Si te gusta bien alto, le pones bastante. Pero tenés chispis. Eso por qué, porque le voy a poner, cuando lo armemos, le vamos a poner un poquitito en el medio de chocolate para que haya ahí una sorpresita. Qué asesino. Qué asesino. La receta también la encuentran en el Facebook de Volverás a mí. Si no pusieron me gusta, entran ya y like. Me gusta y mañana está abierto además. Mañana, 16, 18 horas. De Pérez Castellanos. Fede, pusimos huevos, azúcar, coco rallado, ¿qué nos falta? Sí, harina de maíz. ¿Cuánto? Tres cucharadas. Muy bien. Ah, qué memoria tengo, ¿eh? Estás atento. Estoy, estoy, estoy. Muy atento. Tus recetas vos sabés que para mí son tirar y cobrar después. Me busco en la familia. Después lo que me hizo el fin de semana, le digo, ¿cómo era esto? ¿Cómo es por mensajes? Y él, que está laburando además, tiene la paciencia de responderme un gran. No, pero ¿por qué? Porque sé que vos las haces. Después manda fotos. Tendría que traer un día acá. Es verdad. Tendría que traer. Como solo, solo había traído el burrito de maíz. Solo, sí, sí, sí. Que le había quedado mejor que a mí. No, pues sí, te quedó muy bien. Muy bien, bueno. Y esto, mirá cómo queda. Mirá cómo queda esta, ¿sí? Es una mezcla que queda así bastante sueltita. Sí, así tiene que quedar. Debe quedar así. Oye, yo voy a hacer tapitas para alfajores, te tiene que quedar así igual. Debe quedar así. Mirá, yo acá lo que tengo es la... La chapa. Ya la placa. Ahora, lo que vamos a hacer es, si no tienen papel en su casa... Eso te va a preguntar, porque en casa papel no. No, no siempre hay. Por eso. Yo porque uso bastante y tengo en casa. Y vos sí, vos estáis. Pero si no tienen... ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo clásico? Mantequita, harina, harina. Harina, pronto. Mantequita y harina. Vamos a ponerle un poquito que también tengo de rocío. Cuidado porque se está escuchando todo lo que están diciendo, ¿eh? Cuidado. Opa. ¿Y eso? Yo no se lo quería decir, pero Matías se lo mostró. Bueno, y ahora, chicos, vean esto. Mirá, Fede. Pusiste igual el rociador. Estoy haciendo lío para... Le puse el rociador, sí. ¿Ves a dar vuelta el papel? No, 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 porque se usa... A ver, a ver, la cantidad que hay que poner es muy importante para el tamaño de la tapita del alfajor. Vamos a hacerlo así, de este tamaño. Chiquito. ¿Por qué? Porque crece, además. En realidad no crece, hace así. Se explaya. Exacto. Se relaja ahí al calorcito. No se pone alto. No se pone alto porque no tiene ningún tipo de leudante. O sea, hay que dejarle espacio entre ellos. Tenés que dejarle espacio, exactamente. Vos hiciste uno más pequeño y otro más grande. Sí, ¿para qué? Para que vean que el tamaño también varía y depende la ocasión, depende para qué lo quieras, lo vas a hacer. Lo que sí trata es de que todas las tapitas les queden del mismo tamaño, porque así el alfajor después no tiene problema. Claro, sí, exacto. O sea, las que hagan, que sean uniformes. Es importante que ves que lo estoy haciendo con cuchara, no estoy utilizando mangas, ni moldes, ni nada. Es simplemente apoyar ahí en la placa, dejar caer y que tome la... Moldearlo apenas con la cuchara. Te hago una consulta. Esto a mí se me ocurre, no sé, de puro ignorante que soy en materia de cocina, que debe de tener un proceso de cocción bastante rápido, porque es muy finito. Es una pieza chica. Importante, horno, unos 180 grados, que no es un horno altísimo, ni es un horno bajo, es un horno medio para que se vayan en su casa. 180 grados, ¿y qué les va a llevar? Unos 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Pero, como siempre le digo, los hornos varían. Entonces, cuando esté doradito, ya lo sacan. Perfecto, bueno, mirá. Mientras vos seguís armando las tapitas, poniéndolas acá en la chapa, te comenté que nuestro gran amigo, el orgullo de Cardona, el gran Giovanni Lira, un hombre que vino desde Cardona a hacer historia aquí a la capital, descubrimos que es hermano del Tonga. De hecho, desde entonces, lo llamamos el Tonga y el Tongo. Al bueno de Giovanni, pues son iguales, ¿oíste la comparación? No, no, bien. Son iguales, ahí lo tenés. Y ahí también es igual a Don Coni. Es igual a Don Coni. Ahí está, los tres. Mirá, el Tonga, el Tongo y Don Coni son iguales. Son, son. ¿Viste? Bueno, pero viste que dicen que todos tenemos nuestro doble por ahí. Él tiene triple, no doble. Y bueno, eres especial. Son iguales a Giovanni Lira. Si usted siente que es igual a Giovanni Lira, mande su foto, que aquí estaremos haciendo la comparación. A usted, amigo Montevideana, en todo caso, en todo caso también, amiga Montevideana, porque puede haber alguna dama que diga, yo también me parezco a Giovanni Lira. Le metemos peluca y hacemos la comparación, cotejamos. Y está bueno que si encuentran el doble de Federico Paz, también lo manden. También, también. Pero en realidad... La doble de Soledad Ortega. Escuchen esto, mirá lo que me acaban de decir. Mirá lo que me acaban de decir. ¿Por qué no tira el bolazo al aire y arriba lo recogen de este y les gusta como para hacer...? Me acaban de decir, yo acabo de decir un disparate de que si usted es parecido a Giovanni Lira, mande la foto. Bueno, si usted siente que es parecido a Giovanni Lira, usted, señor, usted, señora, mande la foto y el más parecido se gana. Una estadía para San Pedro de Timote para abajo. ¡Ah, bueno! ¡Un fin de semana! ¡Un fin de semana! Atiendan, tomen nota. Producción BDU, tomen nota de esto. Producción... No, pará. La familia de directo de Giovanni Lira, no, ¿eh? El fin de semana es con Giovanni en San Pedro... No, 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 no. Giovanni también te podés ganar a él. Vos ya estás mandando la foto. ProducciónBDU arroba montecarro tv.com.uy Pero el fin de semana es con Giovanni en... ¡Depende! ¡Ah, poco! Depende. Giovanni siempre estaba bien dispuesto para cumplir con los requerimientos. Carlos ya está escribiéndole al tío. Está escribiéndole a un tío muy parecido a Giovanni que mande la foto. ProducciónBDU arroba montecarro tv.com.uy Sos parecido a Giovanni Lira. Mandanos tu foto y te ganás un fin de semana para dos personas para San Pedro de Timote. Mirá. ¡Qué bueno! ¿Qué estás haciendo? Perdón. ¿Qué estás haciendo? Basta, dice. ¿A dónde te querés llevar uno? Mientras ustedes los arman y demás. ¿Vos podés ir probando uno? No, pero si va a haber un montón. No seas malo. Gracias. Siempre maltratando a sol. Gracias. Pará, 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 pará. Vení, vení, vení. ¿Por qué pará? No, pero después lo dejan para el final del programa. Yo ya conozco el asunto. Comer un alfajor de estos con tanto dulce de leche es complicado. Que dejes eso ahí. Bueno. ¿Cómo, cómo? Que dejes eso ahí. Que dejes eso ahí. Pero le voy a compartir contigo, Dardo. Tráelo. Comelo en cámara. Dardo, es fácil de corromper. Dardo, es fácil de corromper. Cualquier momento lo vamos a ver. Bote, Dardo. Bueno. Muy bien. Mande Dardo al 50, no sé cuánto. Escuchá. Mirá cómo quedaron. No, pará, pará. Pará que esta mano la conozco. Pará que esta mano la conozco. Pará. Ah, bueno. Soy Sole, quiero un alfajor. Todo se sube en el carro de Sole. Todo se sube en el carro de Sole. Viste. Acá tenemos la chapa, la placa con los futuros alfajores. Sí. Igual mirá todo lo que me sobró. No sobró, no sobró. No, no, no. Yo voy a mandar esto al horno 180 grados, unos 10 minutitos, ¿sí? O hasta que estén dorados. Si están dorados, ya los sacás porque están pronto, ¿sí? Si está dorado, este... El alemán lo sacá porque están pronto. Yo ahora me voy a quedar haciendo más con esto que me sobró. Chicos, 10 minutos. ¿Está esto pronto? O bien, vamos a ver cómo a comer estos alfajores. Pero pará. Me quedó la duda de qué vas a hacer con esto. Mirá, esto vamos a hacer así. Vamos a colocarle el dulce de leche en el centro, chocolate, y luego lo tapamos. Pero el chocolate como, este... Así, así. Claro, para que tenga... No fundido, nada. No, no, para que tenga así un crank. O sea, es que es como con sorpresa. Con sorpresa. El pajoncito con... ¿Vos sabés cómo son los alfajores, en Volverás a mí? Son de dulce de leche con corazón de pasas al ron, corazón de nuez o puro dulce de leche. O sea, vos lo comés y en el centro te encontrás con la sorpresa. Tenés la sorpresa. Así que, bueno, muy bien. Salen los alfajores y los rellenamos con dulce de leche y con la sorpresa, el corazoncito del chocolate. Qué delicia. Yo te explico cómo es esto. Entonces, después que sacaste las tapitas, que te tienen que quedar así, mirá, acá mostramos una de las dos tandas que hicimos. Una un poquito más dorada y otra un poquito más blanca. Y otra cosa, ahí dice harina de maíz. Es almidón de maíz. Mal nosotros que dijimos harina de maíz. Tampoco es culpa del Luisito que le enviamos así la información a nuestro compañero de gráficos. No le pongan polenta. No le pongan polenta, chicos. Pónganle almidón de maíz. La polenta para la salsita a la noche. Claro, pónganle almidón de maíz que ahí sí le va a quedar bien. Recordamos, si lo hacen con almidón de maíz, es apto para celíacos. Sí, siempre y cuando los ingredientes que utilicen sean aptos, como el dulce de leche. Dulce de leche. Hay algunos que lo especifican claramente, ¿no? Si se libre es de tac. Lo quieren hacer con harina común, 4-0, lo pueden hacer perfectamente. 4-0, no, 3-0, exactamente. 4-0. Bueno, chicos, agarran la manga con dulce de leche. A ver. Tienen la tapita acá. Humille. Y acá pones, ojo con la cantidad, chicos, que no se les pase, ¿no? Entonces, todo, todo, ahí, mirá, y ahí te quedas. Ah, ponemos. ¿Qué hacemos? No, porque esto, agarramos la sorpresita, el corazoncito de chocolate. Él, él es un chef. Que va acá. Pero su papá es chef. Va acá. Que agarramos la otra tapita y le ponemos. ¡Oh! Y queda. Entonces. El paso a paso. ¿Qué tenemos que hacer después? Espolvorear con un poquito de azúcar. ¿O no? ¿Quién es espolvorear? Sí. Espolvorear. Espolvorear. Puede ser con cacao también, ¿sí? Pueden rellenarlo con mermelada, pueden rellenarlo con lo que quieran. No necesariamente debe ser dulce de leche. Y ahí quedó. ¿Viste? Y ahí está. No, tiene que ser dulce de leche, sí, sí. Me parece que... A ver, la tapita puede ser, además, no tiene por qué ser una pizca de chocolate. Puedes poner una pasa de uva, sorpresita. Una pasa de uva. Puedes ponerle... Un anillo de matrimonio. Bueno, cuidado con ese atragante. Avísale antes de que lo trague. Digo, porque... ¡No, no, no! ¿Qué me querés meter? Es que yo me quería casar con vos. ¡No! A ver.